Para nosotros es muy importante el trabajo transversal, no solamente en el Gabinete Nacional, sino en el trabajo federal con nuestras provincias y fundamentalmente con los productores, que son en definitiva los que hacen el cambio de paradigma cuando toman el riesgo inversor de incorporar tecnología que le da no solamente sustentabilidad, sino competitividad, porque el mundo va hacia estos nuevos estándares. Así que realmente ver que lo que antes eran parques solares o molinos eólicos, que se los veía aislados de la actividad productiva o estén integrados en unidades autoportantes, autosustentables, que tienen que ver con también la ley de energía distribuida, que si no existiera vos no podrías tu exceso subirlo a la red y tu producción de una manera certificarla con altos estándares de sustentabilidad y trazabilidad, por esta idea de que el producto tiene un origen, tiene una historia y tiene de alguna manera estándares de manufactura y de manipulación de la bioeconomía, porque acá ya estamos hablando de bioeconomía integrada, con la tecnología que la hace competitiva y además orgullo de una Argentina que muestra que sí puede producir, que sí puede exportar y que sí puede de alguna manera devolverle a esta actividad tan golpeada y de alguna manera tan poco rentable en tanto tiempo, ser nuevamente competitiva. Bueno, en medio de eso hablando de la situación actual del país, digamos un tema que se mezcla, incluso en un año electoral en particular, el fin de semana también con novedades en ese sentido, como si van analizando puertas adentro de la gestión. Nosotros en ese sentido estamos convencidos, que muchas veces nosotros discutimos en la política y entre políticos los candidatos y el desafío siempre es escuchar a los ciudadanos y qué es lo que quieren. Y nosotros lo que entendemos es que más allá de esta época, obviamente, las alianzas electorales y los candidatos, la gran digamos disyuntiva no es la polarización entre candidatos, en este caso podrían ser Mauricio y Cristina, independientemente de cómo se formule ella en el poder, sino si vamos a ir para adelante o para atrás. Y yo estoy convencido que aún con las dificultades que reconocemos, porque las cosas no están fáciles y la economía no ha resuelto más allá de nuestra buena expectativa, nuestro mejor optimismo y nuestra mejor buena voluntad, en este punto estoy convencido de que muchísimos argentinos van a apostar para seguir adelante y seguir definiendo el cambio que logramos. Gracias.